Bajamos la pobreza, pero todavía falta. Esto lo dijo Mauricio Macri en un acto en San Martín, en Mendoza, en la tierra del Monarda, al entregar tractores a productores afiliados a FECOVID. El INDEC ha vuelto a decirnos qué es lo que pasa todos los meses con estadísticas serias, creíbles. Y nos ha dado la buena noticia hace unas horas atrás, que la pobreza bajó de 30 a 28. Y eso es una gran noticia porque una vez más confirma que vamos por el camino correcto. Pero también nos dice que falta mucho, que tenemos que seguir poniendo nuestro esfuerzo, que tenemos que seguir apostando a generar cada vez más credibilidad entre todos nosotros. Si hay un argentino que quiere hacerle trampa al sistema, eso nos perjudica a todos. Y nosotros hemos dicho basta de mafias, basta de droga, basta de corrupción. Queremos trabajo, trabajo decente, que nos recupere en la autoestima, en la dignidad que tenemos los argentinos.